Y atención con esta acción, faltaban pocos minutos para el cierre, César, pelotazo, le alcanza pelotas. El chico que después va a tirarse en el pasto, según el dolorido, ahí lo vemos, y César que va a recibir la tarjeta roja por parte de Federico Beligoy, que la verdad estuvo bien, lo que no se entiende es por qué esa reacción de Gastón César. Metiéndole ese pelotazo al alcanza pelotas. En definitiva, una más de Gastón César en su etapa como profesional, algo que debiera rever, aunque ya a esta altura parece realmente complicado. Escuchamos notas después del partido, vale.